Una joven colombiana de 20 años murió en un aparatoso accidente automovilístico provocado por el exceso de velocidad, según informes preliminares. Pero resulta que la fallecida, lamentablemente, es Carla Misel Estupiñán, reconocida youtuber colombiana, hubo otro vehículo involucrado, una camioneta. Al parecer ambos vehículos se movían de manera conjunta en la carretera que va del norte de Santander a Pamplona y colisionaron entre sí, saliendo de la vía El Camaro donde iba Carla. La joven salió volando del automóvil y murió de manera instantánea. Con información de Vanguardia y Noticias Caracol. Mira, Televisa castiga a África Zavala por aparecer en imagen televisión precalifica tu crédito PYME. Desde $100.000 hasta $5.000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. ¡Suscríbete al canal!